Soy nacido allá en Morelos, tierra que jamás olvido, en Houston, Texas, estoy creado, soy amigo del amigo, Ivana, Vana es mi nombre, como el flaco conocido. Empecé a ponerle empeño a lo que me interesaba, gracias a Bizantería, que me cuidan mis andadas, Yoruba es mi religión, y Zancudando me falla. En Hermosillo, Senora, también Phoenix, Arizona, empecé desde chaval, firmes con muchas personas, en el guía de ilegales, aquí comenzó mi historia. Hoy tengo mi propia línea, ya no tengo quien me mande, pero estoy agradecido, porque hoy empecé mi gane, para ser vato chingón, no es nomás de acomodarte. Como mi brazo derecho, tengo a mi carnal en gordo, una esquina de conciar, en pletos y hasta negocios, sabe que cuentas conmigo, estoy bien firme para todo. Ay, Lina, Vana, mi niña, por ti estoy donde yo estoy, eres lo que yo más amo, tú eres mi única razón, jamás nudes de tu padre, por ti mi vida yo doy. Por Cuba y Colombia, a veces me ando paseando, por el estado de Texas, el flaco es muy sonado, con una escuadra guardada, por si pasa algo muy raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!